Líderes, sacerdotes mayas, así como campesinos e indígenas manifestaron en las afueras del Parque Nacional Etical previo a que se llevara a cabo la ceremonia principal en donde arrancarían los actos con la presencia del presidente Otopérez Molina. Los activistas mayas consideraron que era una falta de respeto la forma como el gobierno estaba llevando a cabo la conmemoración. Como preámbulo a las ceremonias mayas y actos folclóricos, a celebrarse por parte del gobierno en el Parque Arqueológico Etical para conmemorar el último día del 13 Bactún, alrededor de 200 personas, dirigentes del Consorcio de Organizaciones Indígenas de Petén portando carteles de rechazo al acto oficial y a proyectos mineros e hidroeléctricos impulsados por el gobierno intentaron ingresar a la zona restringida donde se llevan a cabo las ceremonias oficiales pero fueron detenidos por los organizadores para convencerlos de desistir de la protesta. Uno de los dirigentes indígenas explicó que lo que pretendían era ingresar a dejar una ofrenda frente al templo principal de Etical para despedir el 13 Bactún y en la madrugada de viernes participar en la bienvenida de la nueva era pero que los organizadores no los dejaban entrar. Debe que exigimos el derecho de poder entrar. Nosotros queremos entrar a este templo. El gobierno ha hecho, ha buscado personas exclusivas, ¿verdad? Esto es una discriminación contra los pueblos indígenas. Todos nosotros queremos entrar y queremos que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas que los tratamientos internacionales sean vinculantes en Guatemala en materia de derechos humanos y que también se aprueben leyes como la Ley de Desarrollo Rural Integral que se apruebe la Ley de Acceso a Lugares Sagrados para los Pueblos Indígenas. La mayoría son del Petén, del occidente, la mayoría. Sí, 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 eso sí, ellos han manifestado y han expresado que sí, a las cero horas. Es que no tenemos que inventarnos otras cosas, estamos hablando del cero horas. Tiene que estar nuestra candela, tiene que ser nuestro corazón, tenemos que ser nosotros mismos. Luego de varios minutos de un acalorado diálogo, los organizadores de los actos oficiales permitieron el ingreso de los líderes indígenas y la manifestación finalizó sin mayores consecuencias.